Es realmente un gran honor llevar el compromiso de quienes gestaron nuestra facultad y la soñaron y nosotros actualmente poder abrazar los desafíos, seguir abrazando desafíos en pos de la misión que tiene nuestra facultad que es formar estudiantes y profesionales que tienen que ver con el cuidado del ambiente y de la gente. La facultad se convierte para nosotros casi como en un hogar, transcurrimos muchas horas del día y muchos años de nuestra vida. Eso nos hace, genera en nosotros un sentido de pertenencia muy grande y por ende se genera un cariño no solo hacia la facultad como institución física, sino a todas las personas que la conforman y hacen que día a día nosotros vengamos a estudiar y en el futuro logremos concluir con nuestro objetivo que es formarnos como profesionales. Durante estos últimos 23 años he acompañado la gestión como directora de administración. Durante ese tiempo he podido observar con orgullo como nuestros egresados se han ido insertando laboralmente en distintas instituciones del medio, local, nacional y muchos han cruzado la frontera llevando con éxito el conocimiento y profesionalismo adquirido en esta facultad. Nosotros nos consideramos todos la facultad más allá de haber sido egresados en el año 2001. Seguimos trabajando a la parte de la facultad, tanto en la parte privada como en la parte pública. Principalmente siempre pensando en seguir trabajando para que nuestros bosques estén sanos, estén creciendo y sobre todo extendiéndose. Solo basta pensar de que la facultad fue la primera facultad de ingeniería forestal del país, luego fue la recuperación de la universidad para Santiago del Estero y la base fundamental de la creación de la universidad. Así que en ese sentido me siento muy orgulloso de pertenecer a la facultad. Queremos enviar un especial saludo a la Facultad de Ciencias Forestales en estos 60 años y desearle que siga en un camino de construcción, de transformación, de concordancia con la realidad de la provincia, de la región y formando profesionales de calidad como lo viene haciendo a lo largo de estos 60 años. Lleguen a ellos, a todos ellos, mis más sinceros augurios de felicidad en cada uno de los proyectos que emprenden. Y para nuestras autoridades, el mejor de los éxitos para que en el cumplimiento de su gestión logren combinar lo técnico con lo humano, tal cual la sociedad de hoy lo reclama. Bueno, a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales, desde mi posición de decano, quiero agradecerles el esfuerzo que hacen día a día para hacer crecer esta institución y como compañero, darles un abrazo, no solo a los colegas, sino a los no docentes, a los no docentes, docentes, estudiantes y egresados que todos hacemos un esfuerzo y ladrillo a ladrillo vamos levantando nuestra facultad. Así que bueno, dejarles un saludo y muchas felicidades por estos 60 años a todos los que somos la facultad. Un feliz, feliz aniversario a nuestra facultad querida, a toda la comunidad, los no docentes, los estudiantes, los docentes, y con mucho sentimiento de orgullo y llena de honor realmente, de pertenecer a esta familia. Felices 60 años en Facultad de Ciencias Forestales.